La Vida de la Vida Yo alquilo ahí. Pero yo hace mucho que estoy inscrito acá. ¿Hace cuánto más o menos? En el 83. ¿Qué va? Y son varios años. Y no sale, bueno. Tengo que seguir haciendo cola. ¿Piensas que es cada vez más difícil acceder a la casa propia? Seguro, claro. Hay mucho acomodo. Es la primera vez que me prefiero inscribir y nada. ¿Y cómo es actualmente tu situación? ¿Vos dónde vivís? Y alquilo. Vivo acá, en Salta. Y vivo alquilando. ¿Alquilás un departamento? No, una sola pieza alquilo. Yo alquilo. Recién me vengo a inscribir. ¿Y toda su vida alquiló? 19 años hace que alquiló. Hace 19 años. Toda mi vida no, pero 19 años hace que alquiló. Claro. ¿Y piensa que es muy difícil acceder a una vivienda en este momento? Es muy difícil porque la cantidad de gente que hay no hay tantas viviendas. Claro. Sí, es muy difícil. Pero hay que intentar. Nosotros nos casamos hace una semana para poder inscribirnos en el IPB. Vivimos con el bebé seis meses. Estamos en la casa de su mamá, en un departamento, con el hermano, la esposa del hermano y otro bebé. Claro. Y confundamos todos los papeles para hoy porque no sabíamos que hoy solo daban el turno. Y se casaron especialmente para poder hacer este trámite y poder acceder. Hace unas semanas nos casamos solo para hacer los trámites. Actualmente les resulta muy difícil vivir de la manera en la que viven. Sí, estamos muy amontonados porque nosotros alquilábamos y es imposible pagar el alquiler. ¿Dónde alquilaban? En Mono Ambiente, pero en Tartagal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!